...durante el fin de semana de los feriados del carnaval y que tuvo como consecuencia el robo de un automóvil, ¿es así? Sí, efectivamente. Eso fue el día 9 del corriente, aproximadamente a las 2 y media de la mañana. Tres jóvenes se presentaron a solicitar un servicio de remis en la remisera ubicada enfrente de la Plaza La Madre. La remisera conocida como Subremisero, Subremisera. Dos jóvenes se quedaron afuera de la remisera y entró uno a solicitar un viaje local, en el cual, bueno, tomó el viaje el remisero señor Rocco, con un vehículo Corsa Classic que es de propiedad del señor Domínguez. En determinado momento, estas personas piden un viaje por calle Pedralles y al llegar a la calle Pedralles y Bertini, estas personas lo asaltan, le pegan un golpe en la cabeza y le es sustraído el vehículo Corsa Classic, propiedad de Domínguez. ¿En algún momento le exhibieron algún tipo de arma o algo o fue directamente el golpe? No, no, no. Armas en ningún momento le exhibieron. Él solamente sintió un golpe fuerte en su cabeza. El golpe vino de las personas que ocupaban el asiento trasero. No sabe, fue con un elemento contundente que lo golpearon. Le fue sustraído el remis y, bueno, obviamente esa noche había llovido. Se estima que para el lado de Cañones no fueron. Y se han dado la fuga para, o sea, para el lado de Marcos Paz o Navarro, ¿no? Claro. Por ruta. Claro. Por alguna de las rutas. Claro, exactamente, por una de las rutas. Y la persona que manejaba el auto llegó a reconocer a alguno de los ocupantes, porque imagino que iban a cara descubierta, porque a simple vista eran clientes o se hicieron pasar por clientes. Claro, no, en ningún momento. Son personas desconocidas, no las conocían. Lo que pasa es que por política de la remisera ellos piden documentos en los casos de viajes largos, que los cobran por anticipado, pero cuando son viajes locales no se solicitan documentos. Por lo que nos decía la gente de la remisera. Estas tres personas eran personas desconocidas, bueno, y que pidieron un viaje local. Claro. ¿Eran tres hombres mayores de edad, aparentemente? Sí, eran sujetos jóvenes, más o menos parecidos entre sí, de morochos, vestían de bermudas y esas vestimentas, todo. Personas jóvenes. Claro. Y, bueno, el chofer del auto recibió ese solo golpe y después lo dejaron ahí. Exactamente. Recibió un golpe en su cabeza, la persona un poco mareada vino caminando y se presentó en la casa de un familiar, quien rápidamente dio aviso a la remisera de lo ocurrido y a la vez dio parte a la policía. Y, ¿quién tomó intervención? ¿Quién está llevando adelante la investigación? Bueno, también, obviamente, personal de la brigada de investigaciones con asiento acá en General Acera, está en este tema de la investigación y se iniciaron las actuaciones con intervención de la unidad funcional de instrucción número 2 de Mercedes a cargo del doctor Leandro Marquiegui. Y, bueno, hasta el momento no ha habido novedad. Hasta el momento no ha sido habido el vehículo, pero, bueno, obviamente se está investigando. Bueno, Fabián, no sé si hubo alguna otra novedad en un fin de semana largo con carnavales que, hasta donde tenemos entendido, se desarrolló todo con normalidad y sin mayores problemas, ¿no? Sí, exactamente. No hubo otra novedad. No hubo. ¿Los festejos de carnaval estuvieron tranquilos? Estuvieron tranquilos, sí, tal cual, sí. Ningún problema. No hubo otra novedad.